Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Estamos felices, de ahora en adelante tenemos un horario nuevo, los jueves donde tenemos nuevos diseños para ustedes. Y este es el primer abrebocas, un collar azul que incluye sentimientos. Bienvenidos. Bueno, para comenzar, en mi tabla de diseño tengo organizados los materiales con los cuales voy a trabajar hoy. Vamos a trabajar con cordón víbora, este tono azul. Es un tono muy suave. Se facilita para trabajar en el día y en la noche. Están de moda los collares muy retro, o sea, combinar cueros, cordones con herrajes. Por eso tenemos que tener en nuestro armario o tener disponible para nuestros clientes este tipo de collares. Se los recomiendo. Lo primero que vamos a hacer es a recortar 11 tiras de 40 centímetros, pero si ustedes quieren pueden hacerlo de 41, de 42. O al final, atrás le pueden colocar un pedacito de cadena de expansión para graduar la medida del cuello. Entonces aquí ya tengo recortadas 11 tiritas de 40 centímetros. Bueno, lo primero que tengo que hacer es nivelarlas, que me queden todas bien juntas. Entonces las organizo de esta manera. Así voy a acomodar las 11. Después de que ya lo tengo así, las 11 tiras de 40 centímetros bien niveladas, lo que hago ahora es tomar un terminal, terminal con mi gino, se llama este, y le voy a aplicar tres goticas de nuestro pegante. Una, dos, tres. ¿Por qué tres? Porque yo voy a hacer este movimiento y lo voy a esparcir muy bien hasta los bordes, teniendo cuidado que no se salga. Y tres es la cantidad suficiente. Así. Ahí estamos viendo que el pegante tiene que llegar hasta el final. Esto con el objetivo de que las tiras queden bien pegadas. Hacemos presión e inmediatamente entramos. Si nos queda de pronto alguna mechita, así como ustedes ven aquí salida, les vamos a hacer ese trabajo. Ya. Y hacemos presión así, hacia adentro y que esto se abra. Para que las que quedan alrededor queden pegadas sobre las paredes del terminal. Ahora giramos otro poquito y hacemos lo mismo. Así. Bueno. Luego de que hacemos esto, vamos a tomar nueve separadores. Tres. Aquí están los nueve separadores. Bueno. Y vamos a meter las once tiritas por los nueve separadores. Si se les dificulta, se pueden ayudar con una pincita, pero igual es fácil de hacer. Por ejemplo, estas dos faltaron, pues ustedes las hacen un espaciecito y las meten porque es muy fácil. No quedan apretadas. Igual no pueden quedar apretadas porque ahí vamos a colocar unas arbollitas. Y vamos a meter así las nueve. Después de que he pasado los separadores, ahora lo que hago es el mismo trabajo que hicimos con ese terminal, lo vamos a hacer al lado de acá. Vamos a aplicarle al terminal el pegante, las tres goticas. De esta manera. Esparcimos y pegamos. Después de que hemos pegado ya los dos terminales y hemos, pues ya llevamos, digamos, como la mitad del collar. Ahora lo que sigue es, vamos a tomar esas argollas y las vamos a abrir de esta manera. Y vamos a hacer lo siguiente. En la primera argolla, en el primer separador, perdón, metemos la argolla de esta manera. Salimos y cerramos. Teniendo cuidado de que siempre nuestras argollas queden bien cerradas, que no quede nada de luz para que no se caigan los dijes que vamos a colocar. Saltamos este separador y en el que sigue colocamos la otra argolla. Aquí. Y lo mismo, saltamos, colocamos, saltamos, colocamos, saltamos, colocamos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y cerramos. Así nos quedan las argollas, para que nos queden cinco. Por eso utilizamos nueve. Tres, seis, nueve separadores para que nos queden cinco y puede tener un dije en el centro más grandecito. Ahora vamos a tomar las argollas más pequeñas. Abrimos de la misma manera, hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a colocar la crucecita. Ella, como es la más larga, va en el centro para darle un efecto al collar de alargado. Entonces, cerramos de la misma manera. Al otro lado, vamos a colocar dos virgencitas, una a cada lado. Así. Y luego vamos a colocar esas plaquitas donde dicen, hecho con amor. Entonces, este collar es muy lindo. El tono es como un azul de relajación, de tranquilidad. Y aquí tenemos la virgen, la cruz y hecho con amor. Es un collar que inspira amor, tranquilidad, paz, fe. Para las personas que les gusta, que su collar tenga siempre un significado. Entonces, vamos a seguir colocando nuestros dijes. Después de haber colocado los dijes, miren, tan lindo que quedó el collar en la parte de adelante. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la parte de atrás. Con una argolla pequeña, vamos a colocar el broche. Y cerramos. Y al otro lado, colocamos una argollita más grande, para que sea donde el broche agarra. Si ustedes quieren, se lo pueden colocar también así. O se lo pueden colocar sin entorchar el cordón. De esta manera. Y el queda así. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Que lo disfruten. Y si lo van a vender, que vendan muchísimos. Bueno amigos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el accesorio que aprendimos a elaborar. Recuerden, todos los jueves estaremos de nuevo con ustedes. Visiten nuestra página www.variedadescarroll.net donde van a encontrar muchos accesorios que les van a gustar. Hasta una próxima oportunidad.